En cuanto al origen de este virus, parece que es un coronavirus procedente de murciélagos. Pero no es verdad que la gente en China coma murciélagos como si nada. De hecho, están circulando imágenes del vídeo de una chica china comiendo una especie de sopa de murciélago, pero este vídeo no ha sido grabado en China, sino en una isla del Pacífico, más concretamente en la República de Palau, y parece que se trata de una especialidad local. Nosotros nunca habíamos visto ni oído de gente que comiese estos animales, pero puede llegar a pasar debido a costumbres o circunstancias locales, porque este es un país enorme y complejísimo. Ahora mismo en las redes sociales la gente está bastante enfadada con las autoridades de Wuhan. La gente piensa que al principio de la crisis se hizo una muy mala gestión y que no hubo transparencia, y no descartaría que más de un alto cargo pierda su silla. Pero la gente también está muy enfadada con los ciudadanos de Wuhan, porque la madrugada del 23 de enero las autoridades de la ciudad anunciaron que la mañana siguiente iban a ponerla en cuarentena, y mucha gente aprovechó para escapar. O sea, ya veis que en algunas circunstancias informar a la ciudadanía sobre según qué situaciones también puede tener efectos no deseados. ¿Se debería permitir la proliferación de rumores o de información verídica pero alarmante para la población en circunstancias como esta? Yo la verdad es que no lo sé, no lo tengo nada claro. La gente prefiere no salir, pero no hay pánico aún de momento. Pero claro, creo que en Wuhan, donde se originó todo esto, y en la provincia de Hubei, de seguro que ya no deben dar abasto en los hospitales, y sí, la situación ahí debe ser un poco más caótica. Actualmente, para que se hagan una idea, nosotros nos encontramos a una distancia de 637 kilómetros de la ciudad de Wuhan. Durante estos días, no hemos salido mucho de casa debido al virus, y como pueden apreciar, todos están evitándolo. Las calles están desiertas, mucho más de las olas que pueden en general cuando es Año Nuevo Chino. Las pocas personas que se animan a salir andan con mascarillas. También hay un auto dando vueltas por la ciudad con mensajes de alerta y precaución de virus. A continuación, un video que grabó una amiga de la mamá de Haoyang, donde el gobierno local de esta ciudad encontró personas que habían venido de Wuhan y han cerrado su puerta. Y ya es entre el 20 y el 21 de enero cuando empieza a estallar un poco la histeria colectiva, aunque es verdad que los medios occidentales sí que están dando una visión realmente prácticamente apocalíptica, de que aquí estemos en un auténtico apocalipsis zombie como Resident Evil, pero no es así y aquí sí que es donde ya un poco os puedo hablar de mi experiencia personal. Por ejemplo, en los trabajos, en el caso de mi oficina y muchas oficinas que conozco, los dos últimos días de trabajo antes del Año Nuevo Chino, que fueron el miércoles y el jueves, nos dieron ya la opción de trabajar desde casa para evitar contagios. En los supermercados estará todo el mundo yendo a intentar abastecerse de comida para poder estar en casa a salvo, pero en otras ciudades, pues prácticamente lo que han evitado es que llegue turismo. Por ejemplo, yo en Hanzhou, donde estoy viviendo, han cerrado todas las transacciones turísticas para que no venga gente prácticamente y no se pueda continuar la expansión del virus. ¿Hay gente por las calles? Sí que hay gente por las calles, ¿vale? No es que todas las ciudades de China ahora mismo sean un apocalipsis absoluto. ¿Hay menos gente de lo normal? Sí, pero el problema es que también es Año Nuevo Chino. En Año Nuevo Chino las grandes ciudades como esta se quedan siempre prácticamente vacías porque la gente vuelve a sus pueblos. Y otra información muy interesante que tenemos aquí en otra pestaña es esta de Bloomberg, aunque proviene de fuentes oficiales chinas, del número de personas que han muerto, la lista y digamos si eran hombre o mujer y la edad, que es un punto bastante importante. Como podéis ver es todo gente mayor. El 80% prácticamente tienen más de 70 años y no hay nadie que tenga menos de 48. Entonces no deja de ser una neumonía y la gente que está muriendo por ello pues son gente mayor y gente que tiene un historial médico de problemas respiratorios y otro tipo de enfermedades. Entonces de momento digamos que no es el virus Resident Evil que tú vas por la calle, te ataca y a los dos días estás muerto. Este lugar es normalmente como tienditas, la tiendita de la esquina y hay varios restaurantillos, pero por hoy está todo cerrado. Inclusive le pusieron un reje al candado y parece como si estuviera abandonado, pero realmente está así. Bueno aquí es la estación de trenes del este de aquí de Cantón y por lo que veo es no hay nada de gente, inclusive carros, hay nada más dos que tres, pero lo que normalmente se ve aquí es que está súper súper lleno todo el tiempo. Por lo visto si nos van a checar. Pero ahora hay un poquito de miedo, no llega a ser como pánico, pero bueno hay un poquito de miedo, todo el mundo te dicen que tienes que usar mascarilla, evitar salir a las calles. Está complicado por el tema de la ciudad de Wuhan porque siempre tienen mucha relación comercial y todo eso con Shanghai. Así que la gente tiene más miedo más que nada, no ahora que es Año Nuevo Chino, pero cuando termine el Año Nuevo Chino y todos vuelvan a sus lugares de trabajo. O sea, porque toda esta gran movida de masas entre que vuelven a sus hogares y después vuelven a las grandes ciudades a trabajar, ahí es cuando es probable que se contagien o se propague mucho más. Ese es el gran miedo. O sea, esta movida ahora para Año Nuevo y cuando termine Año Nuevo, toda la nueva movida otra vez para volver a las ciudades. No se sabe qué va a pasar, así que veremos. Bueno, acá mi farmacia local dice nada, 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 muy bien. Leo, tienes una amiga en la provincia que encerraron pues, donde empezó el lío, en Wuhan. Y ella está allá y está tranquila, dice que compró comida como para tres meses, no sale, relajada, hablas con la mujerita relajada. Está más relajada que gente que está del otro lado del mundo, estresada. Señor, porque usted no tiene tapabocas, señor. Señora, esos tapabocas no sirven, señora. Los tapabocas de algodón no sirven, señora. ¿Y estos tapabocas sí sirven? Sí, porque son los N-90. Hay que usar un tapabocas especial, no puede ser de algodón, ni de tela, ni de no sé qué. Tienen que ser farmacéuticos, esta viejita que te cubran. Ya está. No. 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 No.